Tarde de viernes, Estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, se jugaba el último partido entre Deportes Santa Cruz y el cuadro Deportes Colchagua, clásico de la secta región, el clásico Guaso, con presencia de gran cantidad de hinchas de Deportes Santa Cruz en las gradas y el recibimiento para el elenco de Santa Cruzano, ahí está, la alineación completa y titular para el cuadro Deportes Santa Cruz, que dirige Gustavo Huerta, y la alineación completa del cuadro Deportes Colchagua, que dirige técnicamente Luis Fredes para esa tarde de fin de semana, tarde de viernes, tarde de definición, comienza el partido, primer tiempo el cuadro Deportes Santa Cruz, que como viste con la concha vino, de blanco el cuadro Deportes Colchagua en esta ocasión, comienza siempre el cuadro colchagüino a presionar al elenco de Santa Cruz, el marfileño Aulí, ahí está, ingresando al área, remate abajo, la pelota se va al fondo de la red, cuatro minutos y el marfileño anotaba para el cuadro Deportes Colchagua la primera cifra del partido, ahí está, ingreso potente del jugador del cuadro de Colchagua, remate casi cayéndose, abajo nadie pudo engancharlo y a cobrar y a celebrar el primer gol del cuadro Deportes Colchagua. Santa Cruz que le duele, comienza el banal, Roberto Riveros, el disparo, ahí estaba la notable atajada del portero del cuadro Deportes Colchagua, nuevamente el conjunto colchagüino, se va al área, ingresa nombre, viene el centro, y nuevamente estaba ahí el marfileño Frank para levantar la pelota, se va al tiro de esquina, viene el tiro sobre el área y aparece el jugador del cuadro Deportes Colchagua, Aulí, y para anotar la segunda cifra en ocho minutos de juego, vean ustedes, la defensa atornillada, un hombre que hace la pantalla, y aparece el marfileño para derrotar al portero Vargas del cuadro Deportes Santa Cruz, y en ocho minutos, dos a cero, nadie podía creerlo, insiste el conjunto santacruzano, ahí está Marcelo Allende, que busca por todos lados, ingresa al área, ahí está, penal que no se cobra, sí, ahí sí, reaccionó el juez de la contienda, en la segunda instancia para cobrar grave falta penal sobre el hombre del cuadro de Santa Cruz, que ya se prestaba a convertir y finalmente ahí estaba la caída del hombre del cuadro Deportes Santa Cruz y el penal, es Lara en esta instancia, abajo va el portero Burgos, la saca y se pierde la gran oportunidad penal clave para este partido, para lo que fue el desenlace, Lara que lo pierde en este primer tiempo, insiste el conjunto de Colchagua, a Olí nuevamente, que se va sobre el área, se hace un pingme prácticamente, y remata abajo fuerte, Frank, para anotar el dos a cero, ya era goleada para el cuadro Deportes Santa Cruz, le dolía la hinchada del conjunto santacruzano, nadie podía creerlo, imparable el moreno jugador del cuadro Deportes Colchagua, para anotar la tercera cifra en el conjunto Deportes Colchagua, insiste, el conjunto Colchagüino, nuevamente, el malfileño, y ahí está sacando la pelota el conjunto Deportes Santa Cruz, que insistía, que buscaba, que estaba ahogado, que nada le salía, finalmente, ahí está, una grave falta, ahora de Frank, y se va con la roja, minuto 44, expulsado, el moreno jugador del cuadro Deportes Colchagua, insiste el conjunto de Santa Cruz, ahí está sacándolo desde el fondo, cuando ya quedaba poco, en este primer tiempo atrás, despejando el cuadro Deportes de Santa Cruz, no lo podía creer la hinchada, 3 a cero, primer tiempo terminado, para esperar los últimos 45 minutos que se venían, para el conjunto de Santa Cruz, para el elenco Deportes Colchagua, ahí está, tiro libre, Iván Herrera, pelota arriba sobre el travesaño, Burgos, que la ve pasar, nomás la pelota se va por detrás del arco, insiste el conjunto de Santa Cruz, quien levanta el juego en este segundo tiempo, Rivero, se va en demanda del arco, mete el centro, aparece un hombre solo, Gaete, sobre el medio, ahí está el remate de Marcelo Allende, para anotar el 3 a 1, minuto 55, 10 del segundo tiempo, y es Allende, la jugada de Gaete, ve a Allende que está libre de marca, y el remate abajo, el hombre del conjunto de Santa Cruz, para anotar el 3 a 1, y mover esperanza, en el conjunto Deportes Santa Cruz, insiste ahora, es Córdoba, el que busca la pelotita para Allende, insiste, se van encontrando los hombres del cuadro de Santa Cruz, nuevamente Allende, pelota al medio, está Julio, está Allende, y nuevamente, en el minuto 68, Marcelo Allende coloca la segunda cifra para el cuadro de Santa Cruz, para rebajar aquella cifra, y ese es Marcelo Allende, quien anota para el conjunto de Santa Cruz, disparo abajo, rasante, nada que hacer el portero Urgos, y a celebrar, todavía queda partido, todavía queda lucha para el cuadro de Santa Cruz, que no quería terminar así, este torneo, Scrimbal, con todo el ataque al conjunto de Santa Cruz, Tomás Jones, que busca también perfilarse por el sector derecho, Sebastián Julio, que insiste, la pelota sobre el medio, Rivero, y el pelotazo que se va por el costado, finalmente, del arco, defendido por Burgos, insiste, el cuadro de Santa Cruz, tras una falla ahí del cuadro con Chagua, Lara, que se viene, con toda, la abre hacia la derecha, está Marcelo Allende, buscaba nuevamente para Julio, y el remate alto, enseguido del Sebastián Julio, ahora el tiro libre de Lara, la pelota al primer palo, Fernando Burgos que se estira, el balón se va al lanzamiento de esquina, nuevamente insiste, el cuadro colchabueno estaba cerca del empate, el cuadro de deportes Santa Cruz, pero hace demora, hace tiempo, el partido termina en esta instancia, reclaman los hombres del cuadro de Santa Cruz, partido absolutamente terminado, Santa Cruz que cae por tres goles a dos frente a su clásico rival, el cuadro de deportes Colchagua, ahí está la barra, para despedir en esta temporada al conjunto de deportes Santa Cruz. Sí, nuestro objetivo principal era subir este semestre, lamentablemente las cosas no se dieron, no se nos dieron los resultados, no supimos aprovechar las opciones cuando las tuvimos, y lamentablemente no se cumplió el objetivo que nos propusimos al final de año, pero destacar el grupo que tenía una unión increíble, siempre apoyándonos en los buenos y malos momentos, todo apoyando, dando lo mayor, lo mejor de uno siempre, y ahora descansar y a pensar los errores que cometimos este semestre y a darle con todo lo que viene. Hoy día el partido de hoy fue bastante ingrato para Deportes Santa Cruz, el primer tiempo nos fuimos 3 a 0 abajo, el segundo tiempo no pudimos empatarlo con un hombre de mí. No, sí, el primer tiempo el Aulino hace tres goles, él quizás por errores nuestros, pelotas para que fue algo que nos complicó mucho este semestre, y después del segundo tiempo salimos con todo, tratando de dar vuelta al partido, y lamentablemente no se pudo, pero dejamos y dejaron todos mis compañeros en la cancha. No terminamos de la mejor manera, de la que queríamos, pero se rescata lo del segundo tiempo, que salimos con todo a buscar el empate y después la victoria, y nada, se dio que ellos defendieron bien, no aguantaron bien, y nada, triste por la derrota. El primer tiempo Deportes Santa Cruz realmente fue muy malo, el segundo tiempo, bueno, con un hombre de más Deportes Santa Cruz, pudo nivelar, pero no empatar. Claro, obviamente, el primer tiempo creo que no estábamos muy conectados, muy concentrados, y ellos aprovecharon las ocasiones que se les dio, y nada, después el segundo tiempo con uno menos, y nosotros con ganas de ir a buscar el empate, se nos dio la oportunidad de los goles, y nada, la supimos aprovechar, pero nos faltó un poco más para lograr el empate y ganar, que era lo que queríamos, que era algo importante, que queríamos terminar de buena forma, ¿no? Yo sé que me vas a contestar que no sirvió de nada, pero hoy día hiciste dos goles. Sí, de obvio, como usted dice, no sirve, si no logramos los tres puntos, que para mí es lo que me importa para todo el grupo, pero bueno, nada, ahora a descansar, a ir con la familia y a ver lo que nos afronta cada uno, de nosotros, un grupo genial me tocó, y nada, agradecido por haber conocido a todas estas personas. ¿Ahora qué viene para Marcelo Allende? La verdad no sé, la verdad no sé, ahora me toca vacaciones, y esperar, esperar lo que decía Arsenal, y eso, esperar. ¿Selección? No sé aún, no sé aún nada, la sub-20, que es la sub-18, no sé si me llamarán, ahí estará hablando y me comunicará don Jaime Torres. En líneas generales, Santa Cruz para ti. Algo increíble, me dio el debut y siempre lo voy a tener en mi memoria y en mi corazón.